Raíz cuadrada de 1 ochenta y un avu. Siempre que la raíz cubra a toda la fracción, la raíz le corresponde al que está arriba y también al que está abajo. Así. Ahora, hallaremos cada uno. Siempre para hallar una raíz cuadrada se buscan dos números iguales que multiplicados me dé el que está dentro de la raíz. En este caso, uno. A ver, dos números iguales. Uno por uno. Uno por uno efectivamente da uno. Aquí están, tienen que ser iguales. Por eso, toda esta raíz vale uno. Porque con el uno salió. Abajo igualito. Ahora, dos números iguales que multiplicados te dio ochenta y uno. Nueve por nueve, ochenta y uno. Por eso, esta raíz vale nueve. Y listo.